¿Qué es lo que vas a cocinar a esta hora? Ya no llega más. ¿Y si te digo que sí? Y si te... Es más, te va a sorprender lo rico que va a quedar. Porque tengo para vos un menú muy, muy sabroso. Vamos a hacer unos bastones de muzarela. Vamos a cortar el queso y ya está. No, mentira. Vamos a hacer una milanesa de muzarela. Una picada realmente fantástica. Y lo acompañamos con una salsa de tomate agripicante. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con lo que más tarda de repente, con la salsita. Tengo acá aceite. Vamos a levantar un poco la temperatura. Ahí está. Una vez que empiece a dorarse este ajito, este ya es cuestión de gusto. Si te gusta o no, lajo de repente en esa salsita, ¿verdad? Vamos a agregarle el tomate. Te quiero hablar rápidamente también de Arcor. Porque llega el momento de cocinar con Arcor. ¿Y si hay algo que nos puede faltar en tu casa? Son las deliciosas salsas de Arcor y también el puré de tomate. Son realmente riquísimos y tienen un sabor para cada ocasión. Tienen la salsa pizza, pomororo, afileto y tuco. Muy prácticas para cocinar en casa, con la pareja, con los niños, con quien sea. Además, no contienen conservantes, son libres de gluten. Ya sabes qué vas a comer. Hoy cocinemos juntos con Arcor en casa. Correcto. Bueno, una vez que aquí el ajito empieza a hacer... ¡Ah! Ese aroma ajo, mamá querida. Te juro que me puede a mí el ajo cuando empieza a dorarse así. Si osilo, le parece que le agarra toda la cuadra. Correcto. Una vez... Ahí va. Luego vamos con el tomatito. Lo vas a pisar un poquito así, mirá. ¿Ves? Para que empiece a saltar su jugo. A esto le agregas un poco de sal. Sí o sí tiene que tener sal. Ahí está. Correcto. Lo dejamos un ratito por ahí. Por otra parte, tenés que comprar la muzarela, esos empanes, esos cuadraditos chiquititos. Bueno, eso. En feta no. Luego lo vas a cortar más o menos, ¿ves? Más o menos un centímetro y medio, ¿verdad? Y vamos a apanar esta preparación. Voy a retirar acá los huevitos batidos. Vamos con los quesos. Y sí o sí, primero va huevo, galleta molida, huevo, galleta molida nuevamente. ¿Ves? Mientras le dejamos cocinarse a esta maravillosa salta. Bueno, te muestro una vez. Agarra una pinza para no estar toqueteando con la mano. Ahí está. Eso. ¿Cómo así, ves? Lo pasamos bien por el huevito, huevo batido, sazonado. Y lo vamos a apanar como corresponde. Sí o sí, mínimamente debe tener dos apanados. Sí o sí. Ahí va. Y nuevamente, ahí, ¿eh? Correcto. Esto tiene que tomar aceite bien, bien caliente. Bueno, mientras se va cocinando nuestra fantástica salsa, vamos a la receta en pantalla. Para esta, ¿me ayudas querido Ewin Storrel, por favor? Bueno, señor Freddy Almirón, vamos a la receta en pantalla. 300 gramos de galleta molida, 300 gramos de galleta molida, 3 huevos, 200 gramos de harina triple cero, 600 gramos de queso muzarela, aceite para freír, 4 tomates, 2 dientes de ajo, una cucharadita de ají molido y 150 gramos de azúcar. Exactamente. Bueno, una vez que tengamos ya el tomate que empieza a soltar su juguito, vamos a agregar la cucharadita, ¿ves? De ají molido para darle ese toquecito picante. Ahí está. Vamos a agregarle también azúcar. Vamos a dejar primeramente que se forme una especie de almíbar que se fusione ahí. Y te voy a mostrar cómo esto va ahí. Vamos a que está a la temperatura de nuestro... Sí. Vamos acá. Correcto. Y vamos con la muzarelita. Ahí está. Ojo, que no te salpique, ¿eh? Aceite calentito. Esto se dora y ya va a estar listo. ¿Qué le queda? Vamos a agarrar una tacita de agua. Ahí. Vamos a agregarle un poquitito a la salsa. Y lo dejamos hervir hasta que esto se forme una salsa espesa. Depende de vos si querés licuarla o no. Y luego ya está. Esto se frita y se come casi al instante para que el queso todavía te quede así bien derretido. Enseguida te muestro cómo queda. Así que bueno, ya tenemos la propuesta para hoy, pero ¿con qué acompañamos esto, querido Chiche? Vamos a acompañar con una riqui... Este fue un partido. Sí, señor. Agarrá con tu mano y ahí... Ahí. Atendé, Will. Gran partidor. Ahí va Will. Ahí va Will. Ahí va Will. Ahí va Will. Mira, 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 mira. Seguí, 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 seguí. Ah, ese qué. Seguí, 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 seguí. Dale, Quique, quemate. No, no, no. Nuestro conductor no puede quemarse. Ahora ya le chupó la media. ¿Viste cómo se... Mira lo que es. Es que ya más. Es el conductor. No, tenemos otro. ¿Qué? Que se queme. Que se queme. No, no, no. Una delicia, por Dios. De verdad. ¿No hay otro? Ahora estamos haciendo. Ah, está aquí. Sí, Freddy. Bueno, soy el típico cocinero que ya trae toda su comida preparada cuando está en televisión. Freddy. No, señor, no soy ese. Haceme... Haceme uno, pero no tan caliente. Uno sin queso puede ser uno que no esté tan caliente. No quiero uno, pero qué... Frita, pero medio frío. ¿Vos querés que frita uno? Sí, sí. Pasame uno, Chiche. Chiche, pasame uno con una salita. Pedí la otra conductor, Chiche. Ay, dale, Quique, no se ha fichado. Agradecido, ayer llegué tu sopita a la hora. ¿Qué tal es tú? En casa, son todos fanáticos tuyos. Andrés, te queríamos. Sí, todos tomamos la sopa menor. Bueno, vamos a comer un ratito mientras nos vamos a la pausa y a la vuelta. Ya estamos en la recta final del programa de hoy, aquí en la mañana de cada día. Quédense con nosotros. Plato terminado en instantes.